Mi nombre es Sergio Angulo, soy director comercial de la empresa DST. Somos distribuidores de la marca Tajima, que es una marca japonesa de máquinas de bordar, de bordado industrial. Y lo que estamos haciendo aquí es exponer nuestra maquinaria y en Plug & Play lo que estamos es demostrando cómo puede ser automática la personalización, tanto en gorras como en otro tipo de prendas, la recepción de pedidos de los clientes, el envío directo a máquinas de bordar, de forma totalmente automática, con colorido automático, etc., para evitar errores humanos en la gestión de estos pedidos. Hoy ha sido un día muy duro, mucha gente, la mañana comienza un poquito flojo, pero luego viene todo el mundo de golpe. Es una feria muy activa, muy dinámica, la gente se nota que disfruta, viene con mucha ilusión. Y bueno, hemos venido desde el comienzo de CEPRIN, ya son tres años, si no recuerdo mal, y ha ido creciendo, creciendo. Y este año se nota mucho, se nota mucha más afluencia de gente. A ver, es una forma, aunque en el stand también podemos hacer demostraciones, parece que no, pero en esta zona central la gente se anima más a venir a probar, a preguntar, a ver in situ cómo podemos hacer esta gestión de diseños, esta aplicación en máquina de bordar, etc. Entonces, yo creo que, no sé, es una buena manera de ubicar también distintos tipos de marcaje, todos juntos, somos todos compañeros, y es una forma de que el cliente pase de un sitio a otro, viendo los distintos tipos de marcaje en prenda. Nosotros aquí lo que sí que estamos encontrando, como cada año, es tanto clientes, que ya son clientes nuestros de Tajima, que vienen a vernos porque les gusta ver las novedades, y venir a saludarnos, sobre todo, etc., como clientes nuevos, que están pensando en pasar o añadir un tipo de marcaje más en sus talleres. Y bueno, pues siempre viene todo el mundo, viene sobre todo a ver novedades y a intentar aprovechar la oportunidad también que se da en ferias de descuentos extras, etc. Pues muy bien, ¿nos veremos en 2017? Seguro, seguro que nos veremos en 2017. ¡Chau! ¡Chau!